¡Vamos! 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 ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, como siempre le digo, estamos comprometidos con las personas que se están reinventando, que están echando para adelante, que se quedaron sin trabajo y no se quedaron en la casa acostados mirando para arriba. o que se acostaron y se quedaron en la casa, en el sofá, a llorar. ¡No! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos a meter manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está picando ya! ¿Qué pasó, productor? No has hablado ni del producto y estás picando ya. Esta caja, está bien, cógelo, cógelo. Esta caja es para ti completita. Te la vas a llevar para tu casa. ¿Cómo? Quiero aclarar eso. No es que yo pico en todos lados y después repartimos, no. Exacto. Esta caja completa es toda para ti. Tú te la llevas para tu casa. Bueno, no llega a la casa porque te la acobes antes. Pero esa es para Adolfo completo. Bueno, ellos son Sweet Blessed by Ley. ¡Wow! Ley es una chica que estudió repostería en la Escuela Hotelera de San Juan. ¡Wow! Algo que nunca ejerció hasta que llegó la pandemia y se quedó sin trabajo. Fiel creyente que en toda situación difícil, papito Dios saca lo mejor de ella y fue así como tomó valor y pudo realizar lo que era su sueño. ¡Wow! Sweet Blessed by Ley, variedad de bizcochos, flanes, tres leches, brownies, entre otros dulces. Trabajan tamaño familiar y porciones pequeños. Realizan entregas y dos veces al mes realizan rutas a diferentes pueblos alrededor de la isla. Así que lo pueden conseguir. ¡Wow! Este bizcocho del medio se ve espectacular. ¿Hay alguien que cumpleaños? Lo pueden llamar. Mira, por ahí es 506-4468. Así que... Oye, Linda, me dicen, Linda, que cumpleaños podemos cantarle a Happy Birthday con ese bizcocho. Y que cumpleaños mañana. Exacto, exacto. Mire para allá. O sea, Alex, todo donde yo ponga el tenedor es mío. Todo lo que está en sí. Sí, ese es tuyo. Esta cajita es tuya. Ya tú lo cogiste. Esa es tuya. Llévate la pañala a tu casa. Muy bien. Está espectacular. Y esta cajita que está aquí. ¿Qué pasó? Yo no la voy a abrir, pero... Sí. Para las Piedras. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. Vaya, papá. Está picando. Está aprendiendo el productor. Para adelante y para atrás. Así es que...